Música Entonces pueden hablar si quieren mientras voy dando la vuelta Bendiciones y gracias por este viaje Gabriel, gusto conocerlos, saludos a su familia Saludos 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 a Gabriel Saludos 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 un poco y en uno de los momentos vi mucha empatía muy positiva, muy bonita, muy especial. En primer lugar, han llegado en esta noche muy guapos, muy guapas, como los españoles muy majas, muy majos. En verdad, agradezco ese primer punto a Dios. Segundo, quiero agradecer al Padre también muy especialmente porque siempre he considerado la buena disposición y apertura que tiene. Considero cuenta, yo siempre repito y lo diré siempre, que una peregrinación que carezca de Eucaristía completamente será como una peregrinación como la hace cualquier otra persona que se va a ver lugares y lugares y lugares. Pero hay una razón poderosa en el hecho de la celebración y siempre, pues, le digo al Padre también, y ustedes lo han manifestado, ya lo he escuchado, las reflexiones tan buenas que el Padre, a través de la acción del Espíritu Dios, ha puesto en él y que nos han colaborado enormemente en el proceso de nuestra madurez espiritual. Agradezco también muy especialmente a todos y cada uno en esta apertura de colaboración, porque se ve y se vio en algunos la disponibilidad para servir a otros. Repito que sé que al comienzo, si yo pudiera haber anticipado la psicología de cada uno, podría haberlos colocado quizás de una manera mejor para buscar mayor convivencia. Pero pienso también que, aun en lo que no sabemos con quién estoy, con quién convivo, hay una voluntad de Dios y es algo que nunca lo entenderá uno, ¿por qué? ¿Por qué me corresponde convivir esta persona o de pronto no me entendí con esta persona? Quiero que al final de la noche, también al saludarnos al final, que nos damos abrazo, sean abrazos también reconciliadores, porque yo sé que a veces hemos tenido nuestros momentos difíciles, ¿ven? Porque es muy difícil salir de casa, perdona, ¿dónde va? ...de participar en mi ministerio con ustedes, es algo difícil que me fue poder venir con ustedes, pero Dios estuvo, Dios estuvo, pero primero retrasó mi muero para asustarnos, para ver que tanto confiábamos en nosotros, y luego como dicen, ahí va, ahora el de ustedes, entonces vuelve a retrasar el mío, y otra vez el mío, y otra vez el mío, entonces, fueron varias veces, pero se lo dio, se dio, bendito sea Dios, no hubiera podido estar con ustedes, se lo hubiera podido estar conmigo, o integrarme tarde, qué sé yo, lo que hubiera pasado, ¿sí? Agradezco a Guillermo que al igual que con ustedes estuvo atento conmigo, ¿verdad? De poder estar aquí, y para poder hacer una sencilla panorámica de esto voy a atender a una petición que me hizo Alfredo días antes, de un chiste que he contado en otras ocasiones, ¿verdad? De un hombre, ¿verdad? Que estaba un poco impedido de sus facultades, y llega a soltar empleo, ¿verdad? Y llega aquí, yo, 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 ¿cómo lo va a hacer usted? Yo, 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 quiero una oportunidad. Bueno, que no sería que discriminamos a la gente, una oportunidad vaya y salen los nuevos empleados y llega el primer ¿cuántas Biblias vendió hoy? no, no creo que sean muchas vendí nada más 100 Biblias bueno, es el primer día ¿usted cuántas vendió? no, yo apenas 80 no se preocupe, va a seguir mejorando y ya llega el otro ¿usted cuántas vendió? una de todas maneras hizo el intento que le vaya muy bien otra oportunidad bueno, mañana y ya ya se van al día siguiente regresan el primero, ¿cuántas Biblias vendió hoy? no, ya vendió 200 Biblias muy bien, va a seguir mejorando no se preocupe ¿usted cuántas vendió? le dice al siguiente dice, no, yo también subí ¿verdad? yo ahora vendí 150 perfecto, no se preocupe va a agarrar experiencia y se va a crecer usted, ¿usted vendió alguna Biblia? 10.000 10.000 ¿y cómo le hizo? oye, qué valor dice, no pensamos que fuera tener tanto éxito dice, ¿y cómo le hizo? dice, me, 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 me compro, compro una Biblia o se las leo en esta experiencia si, la compran o se las leen si, o sea, llévense a esta experiencia pero reflexionen no nomás enseñen las fotos no nomás las vean para los demás son fotos para ustedes son memorias para ustedes son experiencias para ustedes son sentimientos para ustedes es crecimiento para ustedes es fe para los demás imágenes desconocidas con gente desconocida pero nosotros nos conocemos llevamos algo si, le amo reflexionemos o se las leen gracias a todos ustedes he estado muy contento y yo aplausos gracias a todos ustedes y yo gracias a todos ustedes y yo y yo me gracias a todos ustedes me 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 Gracias.